¿Qué hay gente? ¡Ah! Más alto ¡Ah! Vale, la has fallado No puedo darle, no puedo hacer nada ¿Estamos? 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 ¡Ay, cabrón! Gente, ya no sé qué es lo que hago Para hacerlo todo tan malo ¡Joder! ¿No hay returbo? Tiene returbo No me lo creo ¿Qué cojones? ¿Llevas mejor pinguele? ¿No te vas a mover? ¿En serio? ¡Ajá! Pero cabrón te estoy mojando un poco, eh ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Hoy! ¿Qué es lo que hace? ¡Hoy! 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 A ver gente ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Y ya lo que dije lo que me faltaba cogí y dije que iba a hacer videos diarios y ahora cojo y no los hago está buena ¡Hoy! 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 Me ha hecho lo que ya hago muchas veces sinceramente me ha hecho lo que yo lo hago muchas veces vale le cierre ahí eso porque no me ha dado disparos que fuerte ¡cámbiala! no! ¡cámbiala! ¡hombre! ahí está los dos presupuestos nuevos aquí está los dos presupuestos que me ha hecho venga hay hambre venga ¿Alguien me explica que coño ha hecho? ¿Alguien me explica que coño ha hecho? ¿Por qué no está acertado ni nada? ¿El papel se ve jugada? En plan, es que lo parece, pero... No sé, hay que decirte ¿Qué pasa, qué te ha hecho? Me cago en... ¿Dónde me ha hecho, tío? No, me lo creo ¿Qué cojones? Es que no me lo creo, bro Es que todavía no me lo creo Pobrecitos ¡Ey! ¿Dónde hay hambre? Jardón es el drible ¡Jardón es el drible! Nada, bro Ay, 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 ay Ay, ha rebotado Hacemos otro, hacemos otro Va un último que me toque Hacemos un último y nos vamos Vamos a ver cómo va esto Es tuya Yo creo que nos vamos a quedar en el mismo sitio Donde estamos Bien, corta, que me has dicho que vas a cortar Es que son las cosas demasiado fáciles Tiene el contestador Venga, vamos a ver Algo así 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 Que me está empujando Este es un po' otro ¡Hostia! Lo puedo traer, pero No vea Hay hambre Hay que un Dos contra uno Pues a ver si despertamos Porque como no despertamos Vale, te han explotado ¿Cómo no le he lao? No me lo creo Esto es mentira Turbo quitado De aquí La he podido pasar Espera, lo he ido Vamos, tío Vamos 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 Ahí está Secharon Ya no llegué No Vamos 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 Vámonos, venga Siguiente Aquí saco mío Bueno, salvadita Bueno gente, hasta aquí el video, chaito